... ... ... ... ... ... ... ... ... ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Es un placer saludarlos otra vez en la pantalla de TV Ciudad para una nueva entrevista a Capital. Hoy el invitado es el dos veces presidente de la República Julio María Sanguinetti. Que ha ingresado en una especie de primavera de su carrera política. ¿Por qué? Porque a los 82 años es el líder de un sector de la interna colorada. Él asumió el liderazgo del sector vallistas y recorre los diferentes barrios dando charlas como principal orador. Y bueno, ya está metido en la interna. Tenemos muchas cosas para hablar con él y no solo de su corriente política. Ya empezamos. Julio María Sanguinetti, bienvenido. Un placer recibirlo. Encantado, encantado, como siempre. Bueno, y metido de nuevo en una campaña electoral como en los viejos tiempos. Bueno, fue inesperado para mí, totalmente inesperado. Cuando me fui de la segunda presidencia, año 2000, dije no voy a ser más candidato a la presidencia, nunca más. Sigo diciendo lo mismo, ¿no? Ya de antemano le respondo una pregunta. Sí, sí, ya. De eso despejémoslo de entrada. Porque dije, no, digo, yo no quiero llegar a viejos, estos viejos tal por cual, que no le dan el espacio a los jóvenes que taponean. Bueno, yo di espacio. Y aparecieron, aparecieron mucha gente, indudablemente, porque bueno, empezando por Pedro Bordaberri, que después fueron otros candidatos dos veces, Hierro, Tabarri, Viera, etc. Bueno, y entonces, ¿qué ocurre ahora? Que Pedro, que ha sido nuestro candidato en dos oportunidades, un legislador muy fuerte, muy sólido, muy presente, el partido quedó como desaparecido en cierto momento. Y algunas agrupaciones que habían quedado allí, porque no estaban, no se alineaban, digamos así, me vienen a ver. Dicen, bueno, mirá, tenés que amalgamarnos, tenés que liderar esto, porque si no, ¿qué tal? Bueno, es fantástico. No sé si en buena o mala hora le dije que sí, y acá estoy. Sí, sí. Y uno lo ve a usted hoy, ¿no? Incluso en los noticieros, en horario central, en los móviles, aparece, como en los viejos tiempos, Sanguinetti dando una charla en el comienzo de la campaña electoral, el lunes estuvo en el Prado, en un restaurante del Prado, hablando con vecinos, y asumió un liderazgo y es el vocero de un sector. Ahora, más allá de que se lo pidan, ¿por qué volvió al ruido político? ¿Usted necesitaba dar alguna... No, yo no. Pero necesitaba de repente salir a poner una voz más firme contra la oposición, contra la oposición, digo, contra el oficialismo. No, yo no... ¿Tuvo la necesidad? Sí, la total necesidad política. El partido, como recién dijo, estaba como desaparecido, no estaba en el escenario, no estaba en el diálogo. Al replegarse Pedro y decir que no iba a actuar más, se produjo un gran vacío. Entonces, ahí es donde aparece Ballistas y salgo a ver a los blancos y salgo a hablar del gobierno de coalición y salgo a instalar esos temas en el debate nacional. Que felizmente la gente entendió y empezó a hablar de ellos, digamos. Y el partido, no hay duda, que cobró otro protagonismo. Esa era la idea. Pero no fue porque extrañaba un poquito esta actividad. Yo no. ¿No? No, no. Yo no porque tengo mucha actividad. El periodismo vivo escribiendo todo el tiempo. Hoy ando atrasado. Ahora me tengo que ir, atender a un par de personas y puedo escribir alguna cosa para correr los viernes. Que sigo escribiendo. Tengo un poco atrasada la correspondencia internacional por esto. Pero después tengo las conferencias. Tenía un montón de viajes ya comprometidos aquí a fin de año. No, el tema fue sentir, sentir como ciudadano colorado y Ballista que estábamos mal y que estaba necesitado reforzar la voz y la presencia del partido. Ahora, quizá 10, 12 años atrás, cuando usted ya estaba semirretirado de la política como líder, por más que fue una persona siempre presente porque los periodistas lo íbamos a buscar, pero estaba semirretirado como líder político, ¿nunca imaginó que en los 82 iba a tener este protagonismo? No, no. Ni se me ocurrió. Nunca se me ocurrió tampoco que en los 82 iba a estar así. Entero. Porque hace 50 años, si alguno me decía, che, mirá, cuando tengas 80, le hubiera dicho, ¿de qué nube querés que te mire? ¿No? De una nube de tormenta o de otra. Porque uno no se imagina. Cuando yo era un muchacho, alguien de 80 años era una cosa... Un anciano. Pero muy rara, muy rara. Como ahora hay de 100. Claro. Yo te voy a Paisandú, dos señoras de 98. En el acto. En el acto. ¿No? Los otros días estuvo ahí sentado José Amorín Valle, precandidato ya recontra confirmado de la Interna Colorado, líder de la 15. Y Amorín, cuando hablaba de los posibles precandidatos, mencionábamos a Talvi, a Fernando Amado, a él, decía que por la corriente vallistas, que es la que usted hoy lidera, José Amorín todavía no lo descarta a usted. Por más que usted ya lo confirmó y dice que no. ¿Por qué cree que hay otros líderes políticos que siguen desconfiando y que piensan que a último momento capaz que se tira? Bueno, porque ellos miran el cuadro, no saben cómo se va a insertar Talvi, que todavía es una incógnita, ¿no? Arma un grupo nuevo, el grupo nuevo quiere presentarse como tal. Entonces, en función de eso especulan. Porque además especular es gratuito, ¿no? O sea que se especula, se habla, se comenta, pero el tema no es así. Pero yo además estoy, digamos, en espíritu y fraternidad con todo. Por ejemplo, mañana, mañana es jueves, mañana de noche inaugura su actividad en Montevideo un grupo que está con Amorín, que son Aníbal Grodowski y Consuelo Pérez, que es una gran dirigente mujer. A quien conozco desde niña, porque del club de Ventancur Ferreira en la Curva Maroña. ¿Y va a estar ahí? Voy a saludar. Bueno, usted fue a saludar a Fernando Amado cuando lanzó Ballista Solezano. Exacto. Y ahora voy también. Me vinieron a invitar y le dije, bueno, mira, yo no voy a hablar porque vamos a confundir demasiado a la gente. Pero voy a ir a saludar, sí, y a desearles buena suerte, como se las deseo de verdad y de corazón. Y más con gente con la cual he trabajado mi vida. Y que están allí, porque en aquellos momentos todavía de indefinición y sin que nadie imaginara que yo iba a terminar en esta changa, incluso con mi apoyo benévolo de ir a trabajar con Pepe, le dije que sí, que fueron a trabajar allá, encantados. O sea que será esa cosa. Yo mantengo amigos por todos lados y vertebré esto porque lo necesitaba. No podía estar fraccionado. Era un modo de aglutinar una tropa muy dispersa. Bien. Y hablando de candidaturas que se lanzan en la Interna Colorado, le muestro la cara de Ernesto Talvi, que el próximo martes, martes 14, va a lanzar su candidatura, la va a oficializar. Exacto. ¿Es cierto que usted fue a hablar con Ernesto Talvi a ofrecerle su respaldo y Talvi le dijo no gracias? No, 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 para nada, para nada. Con Talvi estamos hablando todo el tiempo. Hoy mismo, hoy mismo tuve una larga charla con él. O sea, yo vengo charlando con él. Lo que él quiere es afianzar su grupo, lo cual me parece bien, está en su derecho y me parece bien y es un aporte al partido. Ahora, no, que rechace, no. Estamos viendo a ver cómo podemos compaginar las cosas. Compaginar las cosas. Pero, o sea, ¿usted tiene la intención de incorporar el sector ballistas al grupo de Talvi para apoyar la precandidatura de Talvi? No, no, no. Yo no tengo ninguna idea de ese tipo aún. Ni sé si la tendré mañana o no. No, son todavía cosas que están transcurriendo. Porque Ciudadanos se puede instalar muy bien, se puede instalar no tan bien, de pronto. Todavía son incógnitas. Talvi ha sido muy exitoso como director de Ceres. Cada vez que habla, como lo decíamos hace un rato, cada vez que habla o da una conferencia o algo, está toda la prensa esperando lo que él dice. Sí, es una de las pocas figuras que sin ser político desde hace años cada vez que habla sale en los canales, sale en los portales. Bueno, por eso mismo. Entonces vamos a ver cómo transita. Igual, yo no estoy muy apurado, también se lo digo claramente, ¿no? Hay gente que está muy acelerada. Pero en el fondo razona con el tiempo, como dicen los músicos, con el tiempo de otras épocas. Porque ahora todo es más corto, todo es más rápido. Antes un candidato, para ser candidato tenía que pasarse 13 años trillando, yendo, viniendo. Aún en épocas de la tele, digamos, tenía... Hoy hay la necesidad, naturalmente, de trabajar. Pero hoy es mucho más rápido. Hoy es mucho más rápido. Yo le decía a él el otro día, mirá que tu campaña, digamos, de instalación de imagen... Sí. Sí, vas a salir el 14, el 15, el 16, vas a estar en todos los informativos. Después vas a empezar en los programas de la mañana. Después empezarán las notas de tarde, ¿no? Y a las tres semanas se te agotó el repertorio, digamos. Sí, sí, sí. Tiene que pasar por el proceso ese de popularizarse también para ser candidato. Ay, ay, ay. Sanguinetti, si usted no termina haciendo esa fusión con Ernesto Talvi, tienen que buscar un candidato pronto, por más que no tiene apuro. ¿Quién asoma como precandidato de su sector? No, no, yo no estoy propiciando ningún nombre. Se lo digo claramente. Estamos esperando, viendo, analizando. Felizmente, sí, en Ballistas hay... Digamos, hay todo el elenco de peso pesado del Partido Colorado, ¿no? Que van desde los de relaciones interiores hasta los de economía, digamos, ¿no? Claro. Hay mucha gente, mucha gente, muy valiosa. ¿Alguno de ellos puede ser candidato? No, bueno, es otra cosa. Todo depende mucho del marketing. Hoy día hay que responder mucho a la imagen. Porque ya hoy se vota más por seducción que por convicción. Sí, aparte capaz que no está... Ya no está más aquello de la 15 por un lado y el foro vallista por el otro. Ahora se desperdivó todo. No, pero eso ya se barajó varias veces de nuevo. Bueno, pero ahora no se está barajando de nuevo porque ahora tenemos a los ex votantes de Bordaberri que están viendo a ver qué hacen. A los de Vamos Uruguay. Bueno, hay varios con Amorín, nada menos que el ex intendente de Salta. Con Tiño, que hizo un acuerdo. Con vallistas también. Está Germán Cardoso, el diputado Berri. Ellos están con usted. Seguro. Esos vienen también de Vamos Uruguay. Algunos seguirán con Talvi. Algunos se han ido ya con Talvi. Bueno, y Amado que creó su sector, que estaba en Vamos Uruguay, que capaz que algún joven se va con Fernando Amado. Entonces nosotros tenemos el diputado de Maldonado, el diputado de Paysandú, el diputado de... En fin, gente de todos lados. De Rivera ni hablar. De Rivera ni hablar. Está el intendente también y no solo Tabaré Viera, que es el diputado. Marnio Osorio y Tabaré Viera, los dos. Los dos. Y Marnio Osorio es una gran figura allá porque es un gran intendente. ¿Y qué queda en el sector vallistas del viejo foro vallista? Bueno, habría que hacer la nómina, pero quedan muchos. ¿Y los ideales son más o menos los mismos? Natural. Digo, para buscar matices a la hora de ver qué diferencias hay entre un sector y el otro. Bueno, las diferencias son a veces matices ideológicos y a veces matices personales. Jorge Valle y yo, por ejemplo. Éramos de la misma matriz. Caminamos toda la vida juntas. Yo desde los 17 años, cuando él tenía 26, digamos. Y desde entonces hemos estado juntos momentos más cerca, a mí es un momento un boquitito más lejos, pero siempre, siempre adentro del partido, adentro del vallismo, con matices. Jorge era un poco más liberal que yo, yo un poco más socialdemócrata que él. Pero son matices, digamos, que se dan. Y luego las personalidades, porque no es lo mismo uno que otro. La personalidad importa mucho también. Importó siempre. ¿Por qué? Por la credibilidad. Porque usted a un individuo que no le cree mucho que lo que diga se ajustará a los hechos, bueno, después no lo vota, digamos. La credibilidad es un primer factor. Y esa es la mirada a los ojos. No lo que se pone simplemente. Y hablábamos de dirigentes recién. Y cuando hablamos de votos, ¿para dónde se van a ir los sufragios de Pedro Bordaberri? Que era el líder más votado de la interna colorada. Yo diría que se reacomoda en los tres o cuatro lados. Hay quienes dicen que varios de esos votos se pueden ir con la calle POU también. No lo creo. No lo creo. No lo creo. ¿Por? Honestamente no lo creo. No lo creo porque creo que le estamos dando opciones a esa gente que les van a servir. O sea que de eso no lo creo. Porque además la gente que tenía Pedro, tampoco era gente que, alguna habrá nacido con él, pero son los menos. La mayoría venía de la 15, venía del foro. Si se pudiera poner un poco el traje de politólogo, ¿quién es el favorito hoy, agosto de 2018? ¿Quién es el favorito en la interna colorada? ¿Es Amorín el que está más adelante? Bueno, hoy sí. Hoy sin duda, porque es el llamado. Los que están ahí, ¿no? Y es, si bien es más joven que usted, es un viejo conocido de la política. Es un viejo conocido de la política, está trabajando, es un buen parlamentario, tiene algunos departamentos importantes, fundamentalmente es alto. Sí, sí. O sea que... ¿Y él siente que le llegó la hora de ganar y de ser el candidato colorado? Bueno, sí lo siente. Por eso mismo creo que él no va a encabezar la lista del Senado, que la va a encabezar Cuitiño. No sé si es así, pero es lo que se repite, ¿no? Si al final será así. ¿Y a Fernando Amado lo ve como un político con futuro como líder? Fernando Amado ha tenido y tiene todavía un buen futuro. Tuvo un gran futuro. Hoy diría que lo tiene bueno. Todavía. ¿Por qué perdió? ¿Y por qué? Porque él no se ubicó en una actitud de construcción o de reconstrucción o de renovación adentro del partido. Ha exagerado la crítica. Es como un disidente. Ha exagerado la crítica. Yo fui al acto de proclamación de él y lo hice con mucho gusto, pese a que él nos había cuestionado mucho. Sí. Porque dentro del respeto siempre el cuestionamiento a mí no me molesta, al revés. A uno lo obliga a ser mejor, lo obliga a pensar más las cosas. El tema es que él se ha ubicado en una actitud muy constante de oposición a todo lo que es el partido, con lo cual, por lo que uno ve, ha alejado a mucha gente del partido. Sí, capaz que los viejos colorados no lo quieren, pero ser el rebelde dentro de una colectividad a veces rinde. A veces rinde. Él ha sido diputado rebelde y también es un dirigente rebeldón en la interna colorada. Ojalá le vaya bien, porque yo creo que le vaya bien a todos. Y además, y fue crítico con usted, ¿no? Él no vio con buenos ojos su reaparición, su protagonismo en el partido. Bueno, lo que pasa es que como él está crítico y él pretende, digamos, aglutinar una cosa, aparece algo inesperado, como que era el viejo patriarca del partido que se mete de nuevo en la cancha, se calza los zapatos con tapones y sale a patear al arco. Bueno, sí, entonces lo cuestionó, pero bueno, eso a mí la moco me molesta y es bueno, y es bueno. Ojalá aparezcan otros más jóvenes. Sanguinete, uno ve las encuestas y está realmente complicada para el partido colorado. No, no. A ver, por ejemplo, falta muchísimo, la última, que es la de anoche de cifra, marca un triunfo de los indecisos, 35% de indecisos, que hay que apretarlos y ahí... Entonces cuando hay que no son las que, la encuesta de ella no se parece a ninguna de las otras que han salido. No, pero vio... Todas marcan avance del partido colorado, todas. A ver, esta que presentó Mariana Pomiés indica que incluso cuando apretan al votante y le dicen, bueno, está, estás indeciso, pero si la elección fuese mañana y tu voto fuera decisivo, ¿a quién votás? Onda, casi que, no le digo que le ponen el revolver, pero lo presionan un poquito para que se la juegue, para que haya menos indecisos, ahí crece el frente, se va a 32, crecen los blancos, se van a 31 y el partido colorado queda con un 6 clavado empatando con el partido de la gente que es nuevo y con el partido independiente. es la única encuesta que da eso. Sí. Porque la de... Todas las otras nos dan entre 7 y 9. Igual es bajo. Ya lo sé, pero va a crecer. Todas creciendo que es lo que importa. En todas creciendo. En todas creciendo. La única... Pero además yo le quiero echar bien claro. Una encuesta. Todos sabemos cómo se hace la encuesta. La mitad no responde. No es que dice no sé, no contesta. No, la mitad no contesta. Ni al teléfono cuando es telefónica, ni al... que es la mayoría, ahora es internet también. La mitad no contesta. Dentro de esa mitad, si usted tiene un 35% de indecisos o que no se definen, usted no tiene encuesta. Pero vuelvo a decir, las otras encuestas que salieron, la de Botinelli, la de Sornában, a todas nos dieron mucho más. A todas nos dieron mejorando. Desde ya que estamos arrancando muy bajo. Hay algo claro, Julio, no llegan a los dos dígitos. Que es algo que incluso logró Bordaberri que tuvo un 13% de votos. Sí, bueno, pero eso es parte del agujero que se creó y por eso estoy acá. Por eso estoy acá. La partida de Bordaberri también provoca que estén muy bajos hoy. Pero ¿y cómo no va a provocar? ¿Cómo no va a provocar? Porque estaba el silencio. El partido estaba sin protagonismo ninguno. ¿Y cómo hacen para crecer el partido? Hoy lo tiene. ¿Cómo hacen para crecer? Hoy lo tiene el protagonismo. Bueno, va a empezar... Claro. ¿Qué tienen que hacer en un año para crecer y poder pelear en un segundo puesto? No, no. Bueno, tiene que hacer primero hacer una buena interna, tener candidatos adecuados, entender de que no se está trabajando para ser opositor sino para ser gobierno como parte de una coalición de alternativa a la coalición frentista, ¿no? Lo cual no desdibuja los perfiles de cada uno, pero sí, sí, con la idea de pensar que vamos a estar en un gobierno de coalición. Y yo creo que eso es viable porque la gente digamos que vota el partido o los propios dirigencias son gente acostumbrada al Estado. O sea, cuando nosotros hablamos de educación no hablamos desde la teoría, hablamos desde la práctica de una segunda presidencia nuestra donde hicimos la reforma, digamos, de educación más importante de los últimos 60, 70 años, por decir algo, ¿no? Es decir, y eso son garantías que uno puede dar. Y los colorados tienen una misión de ir a buscar al ex colorado que se fue para el Frente Amplio, que son muchos, ¿no? ¿Cómo hacen para seducir a esos votantes para que vuelvan al partido? Bueno, esos yo diría que están todos probablemente en la indecisión, porque esos son gente que toda está hoy desilusionada del frente. Ahí el partido colorado debería tratar de alejarse de la derecha porque la opinión pública asoció en los últimos tiempos a colorados y blancos con la derecha uruguaya. ¿Cómo hacen para salir un poco de la derecha y correrse al centro? Bueno, porque yo no creo que sea tan simple el tema de derecha e izquierda. Hoy la gente va a votar por la seguridad y la seguridad de derecha o de izquierda. No, no es ni de derecha ni de izquierda. Más bien, más bien sería de derecha que es lo que estaría reclamando la gente, que en general reclama mano dura, ley y orden, ¿no? Muy bien. ¿Novic podría representar eso un poco? Bueno, él lo intenta, él lo intenta representar pero lo vamos a representar nosotros también, con más razón, por eso digo qué derecho que es izquierda. Si es por izquierda, la reforma educativa nuestra es mucho más a la izquierda que lo que ha hecho este gobierno del frente, sin debate, porque nosotros hicimos las escuelas de tiempo completo, las preescolares de 4 y 5 años, tratando de llegar justamente a los más necesitados de educación y a los más necesitados económicamente. Eso es mucho más de izquierda que lo que ha hecho el frente ahora, que ha ido al tacho con la educación y que el 20% de los pobres, el 60 y tantos por ciento, 70% no tiene comprensión electora. Entonces, no caíamos en esas cosas, digamos, ¿no? La despenalización del aborto, que ahora se está discutiendo tanto en la Argentina. Bueno, yo la defendí desde los años 70, publiqué en mi último libro un artículo de aquellos años, la época de la dictadura, para mostrar desde cuántos años estábamos defendiendo esas causas. El presidente actual, sin embargo, cuando salió una ley de despenalización en el otro periodo, la vetó. Entonces, por eso digo, yo no creo o no siento o no veo que tan simplificadamente se puede decir izquierda o derecha. Que el frente golpea, golpea y golpea, sí, todo el tiempo, la derecha, la derecha, la derecha, una derecha inventada. Hablando de ese pozo en el que entró el Partido Colorado a nivel de intención de votos y a nivel de votos, está claro que... Ya estamos en primavera, Sí, sí. Ya estamos en primavera. En pleno invierno ya estamos en primavera. Usted fue dos veces presidente, destacaba recién la reforma de Rama, que fue la más importante en la educación y fue muy importante para el partido. Y bueno, cuando hay que buscar motivos para esa debacle del Partido Colorado, aparece la crisis, obviamente, y la cara de esa crisis fue Jorge Valle porque era el presidente, pero ¿usted no se siente un poco responsable de esa debacle del partido? ¿De ese bajón? Yo no asumo ninguna responsabilidad ni ningún mérito. Yo he luchado siempre por el partido. La bajada, la bajada ocurrió por la crisis, no hay ninguna duda. Crisis que vino de la Argentina, además, ¿no? Ahora todo el mundo elogia, empezando por Astori, lo bien que se manejó la crisis, lo bien que se salió el 2003, ya estaba creciendo el país, la primera rendición de cuentas firmada por Vázquez y Astori, reconoce que el país está en plena recuperación ya, bueno, se reconoce después, pero en aquel momento el partido pagó una tremenda factura, sin ninguna duda. Le propongo hacer la primera pausa y ya seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!